Como se baila cumbia en el norte, yo solo quiero hacerte bailar Para que muevas bien tu cintura y todo el cuerpo vas a quitar Tienes que hacerlo con mucho gusto, que el ritmo brote de tu compás Y cuando estés gozando esta cumbia, baila que baila no pararás Con esta cumbia de la frontera, toda la noche vas a bailar Con esta cumbia de la frontera, toda la noche vas a gozar Como se baila cumbia en el norte, yo solo quiero hacerte bailar Para que muevas bien tu cintura y todo el cuerpo vas a quitar Tienes que hacerlo con mucho gusto, que el ritmo brote de tu compás Y cuando estés gozando esta cumbia, baila que baila no pararás Con esta cumbia de la frontera, toda la noche vas a bailar Con esta cumbia de la frontera, toda la noche vas a bailar Con esta cumbia de la frontera, toda la noche vas a bailar Con esta cumbia de la frontera, toda la noche vas a bailar Con esta cumbia de la frontera, toda la noche vas a bailar Con esta cumbia de la frontera, toda la noche vas a bailar Con esta cumbia de la frontera, toda la noche vas a bailar Con esta cumbia de la frontera, todo la noche vas a bailar Gracias.